¡Hola amigos de Andropasión! Hoy les traigo un juego buenísimo de miedo, me gusta bastante. Se llama Deep Bunker 2 y es la segunda entrega de la sala de terror Deep Bunker. Este juego pesa 163 MB y es compatible con Android 4.0 y las versiones superiores. Para instalarlo es la siguiente manera, es muy fácil, así que solo pon atención. Una vez que descargamos el archivo, lo descomprimimos y obtenemos la carpeta y un archivo APK. Ahora, pegamos esta carpeta dentro de la carpeta OBB, que está dentro de la carpeta Android, que está dentro de la carpeta SDK. Y a continuación les voy a enseñar una muestra de este fantástico juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!